hola chicas soy valeria romírez y hoy día les voy a enseñar a hacer sus propios post-it de una manera fácil y sencilla y no necesitan ningún programa difícil de editar ni nada de eso solo necesitan word todos lo tenemos en serio todos lo tenemos y aparte de que está de moda los apuntes digitales se me ocurrió hacerle este tutorial ya que es demasiado fácil y ya luego yo te enseñaré como estos tres diseños y luego tú puedes hacer el diseño que a ti te guste porque básicamente hay un montón de diseños y bueno para si empecemos con el tutorial pero primero déjame un like y suscríbete bueno lo primero que vamos a hacer es entrar a word bueno una vez que ya estamos en word vamos a insertar formas e insertamos un cuadrado yo básicamente le voy a poner 8 por 8 acá donde dicen las medidas porque obviamente los cuatro lados de los cuadrados tienen el mismo tamaño bueno así listo y para que lo podamos mover por toda la hoja vamos a poner ajustar texto detrás del texto y ahora como verán lo podemos mover por todas partes ahora podemos a quitarle el contorno bueno si tú quieres porque a la hora que lo imprimas este le puedes poner como un contorno no super este clarito para que te guíes al cortar y no te salgas de las líneas pero yo lo voy a quitar sin contorno y en relleno de forma voy a escoger una imagen ponemos imagen esperamos a que cargue examinar y bueno yo voy a escoger esta imagen de acá que es bien bonita si quieren estos fondos les dejo en la cajita de descripción el link para que descarguen los fondos de estrellitas bueno y así me queda mi primer post y obviamente que para que vayas a imprimir bastante tienes que poner control c control v o copiar y pegar como todos lo conocen y ya hacen así control c control aunque solo tienen que poner control v y ya creo que en esta página en una página de word o sea en una hoja entran como 6 no sí sí como 6 entonces si quieren sus post-its gorditos por decir tendrían que hacer una copia de no sé 5 páginas para que sea 30 hojitas aunque sea y ya como les digo es súper fácil lo ponen así y lo puedes mover donde tú quieras y ya luego otra acción de idea para sus post-its es que seleccionen el mismo cuadradito de acá y vamos a formato ponemos o igual control c control v y a este esto quita de acá que está acá que está seleccionada ponemos relleno blanco presionamos shift y reducimos el tamaño para que no se pierda o sea para que no se deforme el cuadrado si no se va a convertir en un rectángulo o no sé y listo como ven acá ya ustedes pueden escribir lo que ustedes quieran y así ahí están los dos diseños como vieron es súper fácil nada es complicado y ahora les voy a enseñar un diseño de la coso de papel vamos a borrarse de acá ya igual insertamos un cuadrado para que no pierdan mucho solo ponen control c control v ya le cambiamos el tamaño a 8 para que sea un poquito más grande listo ahora le escoges un relleno yo le voy a escoger este de acá un plomo aunque también puede ser negro si quieres hacer tus post-its si lo quieres escribir con no sé corrector con lapicero blanco es dependiente de tu creatividad ponemos insertar imagen este dispositivo y escogemos esta imagen esta imagen cuando yo lo descargué supuestamente decía que era png pero como verán tiene fondo y bueno le reducimos el tamaño esto no se puede mover ya igual clic derecho ajustar el texto delante del texto y ya lo podemos mover y vamos a formato quitar fondo subimos esto de acá y listo clic afuera y nuestra imagen está sin fondo ahora le reducimos el tamaño lo ponemos acá y para que todo quede junto o sea para que lo podamos imprimir solo hacemos esto seleccionamos el cuadrado luego presionamos control seleccionamos el muñequito de acá formato agrupar sí se ha agrupado y ya bueno ahora lo único es control c borramos este de acá y como verán ya están los tres diseños súper fácil de hacer como vieron no es la gran cosa es divertido hacer esto y puedes hacer tus propios posis ya no es necesario que vayas a la calle voy a comprar porque creo que está lo venden o sea muy sobrevalorado y listo para que puedan imprimirlo he hecho otro tutorial aparte que lo hice hace años y les recomiendo que vayan a ver ese video que lo dejaré en la cajita de descripción y como verán acá les estoy explicando cómo tienen que imprimir y todo eso como verán ahí se están imprimiendo los posits los materiales que necesitas el proceso de cómo tienes que cortar y ahí como verán ahí les explico todo así que les recomiendo que vean ese video para que sepan cómo imprimir los posits y listo eso es todo espero que les haya gustado mucho el video ya que estuvo súper fácil de hacer si quieren más tutoriales solo díganlo en los comentarios y yo con gusto le hago más tutoriales cuídense mucho y bye bye